¿Estamos en vivo? ¿Y en directo? ¿No? ¿Todavía? ¿Sí? ¿Listos? Alguien diga conmigo, hoy he venido a aprender. Lo que vamos a aprender lo vamos a poner luego en práctica. Alguien dice, amén. La intención mía de estas enseñanzas, familia, es de que ustedes puedan luego poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Pastor Arturo, ¿qué estamos aprendiendo? Hoy estamos aprendiendo que hay un antes de su palabra y un después de su palabra. Y quiero que vean el resultado de cómo es el antes de su palabra. Quiere decir, antes de que escuchemos la palabra de Dios, antes de que creamos en la palabra de Dios, antes de que empecemos a poner en práctica la palabra de Dios. Y hay un después de su palabra. Hay un después donde ya ponemos en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Creemos lo que dice la palabra de Dios y vemos un resultado sobrenatural con la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren empezar a ver resultados sobrenaturales gracias a la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren reconocer en su vida que hay un antes de su palabra? Que había un antes de que ustedes escucharan la palabra de Dios. Había una manera de vivir antes de escuchar la palabra de Dios. Había una manera en la cual ustedes hablaban. Había una manera en la cual nosotros pensábamos antes de escuchar la palabra de Dios. Y ahora hay un después. Un después que se caracteriza porque actuamos diferente, hablamos diferente, creemos en la palabra de Dios. Y confiamos en que lo que dice la palabra de Dios, eso va a suceder. Y no solamente eso, sino que empezamos a ver, digan conmigo, resultados. Empezamos a ver resultados porque aplicamos lo que dice la palabra de Dios. Pedro empezó a creer en lo que decía la palabra de Dios. Empezó a experimentar, si se puede usar esa palabra o poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Empezó a ver los resultados que la palabra de Dios le ofrecía. Vimos al principio como en la pesca milagrosa, aunque él era pescador. Aunque él, dice la palabra de Dios, había trabajado toda la noche. Había puesto mucho esfuerzo para llevar a cabo su trabajo. No había conseguido lo que normalmente con esfuerzo, con dedicación y dándole todo el tiempo que él le daba, no había podido conseguir nada. Sin embargo, digan conmigo, sin embargo, una palabra de parte de Dios cambió esa situación en él. De no haber pescado absolutamente nada, con una palabra de Dios, él vio una pesca tan grande que las redes se rompían. La intención en esta noche es que ustedes, junto conmigo, nos demos cuenta como al recibir una palabra de parte de Dios, lo que antes no había sucedido, hoy puede suceder. Lo que antes alguien te había negado, lo que antes en una corte de inmigración o en tu trabajo, te decían que era imposible que sucediera. Con una palabra de Dios, todo eso puede cambiar. Alguien dice amén. La vida de Pedro fue transformada. Esa noche él no había pescado nada, pero se encontró con la palabra y recibió una palabra de parte de Dios. Y esa palabra transformó en ese momento la vida de Pedro. Pedro llegó de no pescar absolutamente nada. El Señor Jesús le dio una palabra, digan conmigo, le dio una palabra. Él puso en práctica lo que el Señor Jesús le dijo y él vio un resultado. Yo quisiera que en esta noche ustedes se fueran pensando en qué palabra han recibido ustedes de parte de Dios que pueden poner en práctica y van a empezar a ver un resultado. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, lo hacemos porque estamos creyendo que lo que dice la palabra de Dios va a suceder. Por eso les comencé diciendo que la importancia de estar aquí es porque al estar aquí estamos escuchando la palabra de Dios. Nuestra fe está incrementando porque eso dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estamos viviendo puras escrituras de la palabra de Dios. Por consiguiente, nuestra fe, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, va a empezar a incrementar. Nuestra confianza en la palabra de Dios va a empezar a crecer. La próxima vez que estemos frente a una situación imposible, como la pesca milagrosa, vamos a decir qué palabra de Dios puedo yo recibir, aplicar, poner en práctica, usar y ver el resultado que la palabra de Dios dice. Es lo que estamos haciendo en esta noche, estamos aprendiendo de la palabra de Dios para luego poner, digan conmigo, en práctica. Cuando ustedes empiezan a poner cada día más en práctica la palabra de Dios, los resultados que ustedes empiezan a ver cada vez son más notorios. La gente va a empezar a verlo a ustedes y a decir, ¿cómo es posible que a ti te suceda esto si a nadie más le sucede? ¿Cómo es posible que a ti te den esto si a nadie más se lo han dado? ¿Cómo es posible que a tu trabajo a ti te den prioridad en la ascensión en el trabajo o en mejores posiciones si hay gente que tiene mucho más tiempo que tú en este trabajo? Pero todo eso se logra cuando uno cree en la palabra de Dios, cuando uno escucha la palabra de Dios y por consiguiente pone en práctica lo que escucha y agradamos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces nos quedamos en que Pedro en la primera ocasión se encuentra con el Señor Jesús. En Lucas 5.1 vimos la pesca milagrosa. Cuando Pedro llega de pescar con las redes vacías, se encuentra con el Señor Jesús. El Señor Jesús le da una palabra, Pedro pone en práctica lo que el Señor Jesús le dice y ve un cambio en esa situación que tenía. Ahora si me acompañan por favor a Mateo 8.23. Mateo 8.23. Vamos a continuar viendo lo que llamo yo en esta línea la transformación de la fe de Pedro a través de la palabra de Dios. Les dije Mateo 8.23. Esta es otra situación en la que se encuentra Pedro con el Señor Jesús y la intención mía de mostrarles a ustedes esas escrituras es de que ustedes se reconozcan en cómo la palabra de Dios nos va llevando a través de circunstancias en nuestro diario vivir en las cuales si ponemos en práctica lo que aprendemos vamos a ver un resultado diferente al que obtiene una persona que no conoce de la palabra de Dios por lo consiguiente no pone en práctica la palabra de Dios. Nosotros al escuchar la palabra de Dios, conocemos de la palabra de Dios ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios y digan conmigo mi resultado digan conmigo mi resultado va a ser diferente por consiguiente cuando empezamos a tener resultados diferentes vamos a empezar a decir que es esto que se me está enseñando que cuando lo pongo en práctica veo un resultado diferente familia si usted tiene tiempo escuchando la palabra de Dios usted debe de haber experimentado cambios en su vida usted debe de haber visto resultados que otros no obtienen porque ustedes están poniendo en práctica la palabra de Dios Mateo 8.23 pone a Pedro en una situación en la cual él vuelve a ver el poder de la palabra de Dios que le dije Mateo 8.23 la gran tormenta dice en esta traducción Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos entonces sus discípulos fueron a despertarlo muchas veces familia cuando no hemos puesto en práctica la palabra de Dios déjenme se los digo de esta manera cuando no escuchamos suficiente palabra de Dios y no y por consiguiente no ponemos en práctica la palabra de Dios cuando una tempestad se llega a nuestras vidas empezamos a temer de que esa tempestad nos hunda yo quisiera que con la ayuda de estas enseñanzas ustedes lleguen a la situación en que no va a haber una tempestad que los haga usted dudar de que el Señor los puede sacar de esa situación no va a haber una tempestad no va a haber un problema en sus vidas en los cuales ustedes nos digan sabes que yo tengo una palabra de Dios la cual me va a sacar de esta tempestad ellos se encontraban en la barca el Señor Jesús estaba durmiendo todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca mientras tanto Jesús dormía número 25 entonces sus discípulos fueron a despertarlo Señor Jesús sálvanos porque nos hundimos Jesús les dijo porque están tan asustados que poco confían ustedes en Dios voltea que está a tu lado y dile que tanto confías tú en Dios tú sabes que una manera en la cual podemos ver que tanto confiamos en Dios y eso se los dejo para que lo piensen lo analicen se vayan a dormir en la noche y digan tiene razón Pastor Arturo sabes como sé yo cuánto confiamos en el Señor nuestra reacción a una tempestad si nuestra reacción a una tempestad es de que no podemos dormir tenemos que andar tomando el ¿cómo se llama esa cosita rosita? Pepto-bismol porque el estómago se nos hace Pepto-bismoles ¿no? ¿o no? ¿por qué se ríen? no, no pueden dormir puse coma los siguientes les afecta el estómago y andan tomando Pepto- perdón es que hablo muy rápido andan tomando Pepto-bismol porque ya las agruras de que como sé que no estamos confiando en el Señor por nuestra reacción a los problemas estas personas que estaban en el bote con el Señor Jesús yo se los he dicho anteriormente si el Señor Jesús les dijo vamos al otro lado y ustedes ya lo saben porque se los he explicado anteriormente era para que ellos dijeran sabes que el Señor Jesús nos está diciendo que vamos a ir para el otro lado no importa la tempestad no importa la tormenta es más no importa si se empieza a meter agua en el bote que es lo que dice ahí vamos a llegar al otro lado sin embargo la situación por la cual ellos estaban pasando los llevó a ellos a despertar al Señor Jesús y a reclamarle que si no le importaba que se iban a ahogar como sé cuando nosotros realmente estamos confiando en lo que dice la palabra de Dios que cuando estamos pasando por una situación lo que yo hago es acudo a la palabra de Dios busco que dice la palabra de Dios encuentro lo que a mí me corresponde hacer y lo hago pastor Arturo mis finanzas están mal no me alcanza no llego a completar para el mes que debes de hacer ver si estás dismando ver si estás ofrendando pastor Arturo mis hijos no quieren saber nada con la iglesia mis hijos andan de mal en peor que dice la palabra de Dios que si tú crees en el Señor no solamente serás salvo tú sino toda tu casa el obispo Saúl lo decía de una manera si el problema que tienes querida familia no está en la Biblia no es problema problema que tengamos solución que hay en la Biblia ahora cómo vas a actuar tú frente a una situación frente a un problema te vas a echar a llorar no vas a poder dormir en esta situación ellos fueron a reclamarle al Señor Jesús no te importa que vamos a morir es más lo despertaron el Señor Jesús bien bonito tomando su 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 siesta fiesta hermano su fiesta o siesta ok tomando su siesta el Señor Jesús y lo despiertan a gritos obviamente el Señor Jesús les estaba dando una clase magistral de la fe y que les dijo él donde me quedé Mateo 8 23 no es cierto y entrando en la barca sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y les y le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos y él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron dentro de esos hombres familia estaba Pedro el cual estaba viendo el poder que tenía el Señor Jesús en sus palabras y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? el viento y que más y el mar le obedece eso lo voy a poner acá como nota aparte el mar miren esto dentro de ese grupo de personas porque dice aquí y los hombres se maravillaron diciendo que hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece estaban aprendiendo algo Pedro estaba aprendiendo algo acompáñenme ahora por favor a marco 435 es la misma historia creo que tenemos algún detalle ahí que no está en mateo marco 435 ya se me acaba el tiempo no estamos bien marco 435 no les molesta leer la biblia no es cierto marco 435 dice así aquel día cuando llegó la noche les dijo acá es donde el señor jesús les dice pasemos al otro lado ustedes tienen que leer la biblia familia y prestar mucha atención cuando están leyendo porque cada palabra que está ahí tiene un motivo un significado una importancia el hermano oscar me conoce el hermano oscar confíeme que si yo le digo al hermano oscar terminando el servicio nos vamos a ir juntos a comer alitas es más yo le digo al hermano oscar ahí lo encuentro como sé yo que el hermano oscar confía en mí cuando veo que se está yendo en dirección a las alitas pero si yo veo que el hermano oscar se va para su casa que voy a pensar el hermano oscar no confía en mí porque aunque yo le dije vamos a ir a comer a las alitas yo lo invito el hermano oscar se va a su casa y cuando lo llamo le digo hermano oscar que pasó no pasó es que como usted a veces dice mentiras pues no le creí pero su muestra de confianza es de que él va a las alitas porque sabe que yo le dije que vamos a ir por ahí no se emocionen porque muchos ya están pensando en las alitas entonces el señor jesús les dice que les dice el señor jesús pasemos al otro lado parece simple familia pero el señor jesús estaba declarando algo que iba a suceder se iban ahí para el otro lado muchas veces leemos las historias y no nos detenemos a decir a ver y es más en esta biblia está con letra roja porque son palabras del señor jesús no nos ponemos a detener qué es lo que dijo por qué lo dijo con qué significado lo dijo aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado no les dijo muchachos vamos a intentar pasar al otro lado no les dijo a ver intentemos pasar al otro lado no les dijo a ver si tenemos suerte si el aire está bien y la tormenta no está muy fuerte si no se mete agua al barco vamos a intentar ir al otro lado el señor jesús les dijo vamos al otro lado usó usó palabras como usó palabras para decirle a pedro ve mar adentro echa las redes y vas a obtener un resultado diferente pedro estaba observando eso a ver yo no pesqué nada durante toda la noche y señor jesús viene y me dice que haga algo lo hago y me quedo sorprendido de lo que sucede pero por eso les digo que la fe se debe de practicar la fe se debe de poner en práctica porque les dije el ejemplo al principio muchos de ustedes y me incluyo firmamos para el gimnasio y vamos una vez al mes y esperamos que por una vez que al mes que vamos ya estemos así como Arnold Schwarzenegger la fe que pone en práctica porque cuando ponemos en práctica la fe empezamos a ver resultados ¿cuántos saben que si van al gimnasio todos los días a la misma hora van a ver un resultado diferente al que si van una vez a la mesa de gimnasio muchos se ríen porque van una vez a la mesa de gimnasio el resultado va a ser diferente o no de la misma manera si ustedes ponen en práctica la fe diariamente si captáramos eso familia sin fe es imposible agradar a Dios ¿cuántos quieren agradar a Dios diariamente? si se van con algo no se vayan todavía porque todavía falta pero si se van con algo esta noche vayan con eso familia sin fe sin confianza sin creer en lo que dice la palabra de Dios es imposible imposible ¿deían conmigo imposible? agradarlo entonces ¿cuántos quieren agradar a Dios diariamente? apliquen su fe su confianza diariamente situación en la que se encuentran digan no la palabra de Dios dice algo diferente yo voy a creer en lo que dice la palabra de Dios estás aplicando tu fe estás agradando a Dios pero muchas veces estamos en el trabajo y nos dicen ¿sabes qué? están recortando personal y tú dices uy sigo yo dígan conmigo voy a empezar a aplicar mi fe diariamente quiere decir en pocas palabras y basado en lo que dice la palabra de Dios que vamos a agradar a Dios diariamente porque sin fe es imposible agradar a Dios entonces se encuentran en el barco en la barca y el Señor Jesús le dice vámonos para el otro lado muchachos ya vieron que con mi voz logré una pesca milagrosa ahora les estoy diciendo vámonos para el otro lado y todo esto ustedes podrán decir pastor Arturo pero que bonita historia que la lea dos o tres veces ya me está dando sueño pero el punto de esto familia es de que ustedes deben de encontrar una palabra en este hermoso libro y aplicarlo a su vida pastor Arturo usted que palabra ha encontrado que si yo creo toda mi casa será salva ahora de mi depende averiguar que significa creer en la palabra de Dios no es solamente decir yo creo yo creo yo creo es poner en práctica Pedro vamos al fondo y lanza otra vez las redes que hizo Pedro recibió una palabra y puso en práctica Diego medio en práctica lo que la palabra le pedía que debía de hacer cuando yo escucho la palabra creer en el Señor Jesús y se estará salvo tú y toda tu casa mi responsabilidad es averiguar que significa que crea en la palabra de Dios alguien dice amén entonces el Señor Jesús les dice vamos al otro lado ok pasemos al otro lado y descendió a la multitud le tomaron como estaba la barca y había ok número 37 pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya sé un día acá él se anegaba pero yo sé que anegaba es un día miren esa miren esa esa miren esa situación familia miren miren ese 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 como se dice miren o sea imagínense como estaban ellos en el bote acaban de subir al bote y el Señor Jesús le dice vamos al otro lado y al menos cuatro de los que estaban en el bote porque dice que estaban todos los seguidores que estaban los doce con él al menos cuatro de ellos que sabemos eran pescadores no es cierto un pescador sabe cuando el mar está bravo no es cierto y dice ahí que el mar estaba bravo que las olas se levantaban tanto así que se metía el agua al bote yo me quiero imaginar que para mí que nunca me subí un bote me pasa eso me desmayo entonces para que los pescadores hayan gritado sálvanos quiere decir que la cosa estaba fea ok entonces la cosa estaba fea y el Señor Jesús se fue a echar una siesta pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba o sea un día y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo gran tranquilidad y les dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿quién es este que aún el viento y el mar obedece? ahora ya no me da tiempo pero vamos al último que quiero leer mis notas alguien me robó mis notas Mateo 14 22 por favor si se está entendiendo si me estoy explicando encuentra una palabra en este hermoso libro y ponlo en práctica situación en la que estés vea la palabra de Dios y di qué palabra puedo poner en práctica para la situación en la cual me encuentro en mi caso si usted me pregunta pastor Arturo cuál es el caso en el que usted ha usado la palabra de Dios es que creo en el Señor sé que voy a ser salvo sé que soy salvo y sé que toda mi casa va a ser salvo pastor Arturo lo está viendo ahorita no mi hijo el mayor no viene a la iglesia no quiere saber nada con la iglesia pero eso a mí no me mueve de lo que creo qué palabra necesitas tú para empezar a ponerla en práctica Mateo 14 y vamos en el 22 ya por el tiempo déjenme ver si este es el evangelio que quiero leerles vamos a leer esto tenemos tiempo para leer vamos a leer esto listos imagínense ustedes ahora después de todo lo que ha sucedido qué ha sucedido pastor Arturo bueno Pedro estaba pescando una noche no pescó nada vino el Señor Jesús quien era maestro porque eso le dijo el maestro y le da una instrucción digan conmigo una instrucción a través de una palabra esa palabra que él dio hizo que la situación de la pesca cambiara y de lo que no había pescado absolutamente nada él obtuviera una pesca tan grande que las redes se rompían no es cierto otra situación es en la cual el Señor Jesús sube al bote con ellos les dice vamos al otro lado empieza una gran tormenta empieza a meterse al agua al bote el Señor Jesús está durmiendo ellos se asustan a tal punto que dispiertan al Señor Jesús y le dicen le reclaman no te importa que vamos a morir que hace el Señor Jesús se levanta calma con una palabra digan conmigo con una palabra los vientos el mar y todo pasa a estar tranquilo yo sé que muchos de nosotros en cualquier área que ustedes se puedan puedan pensar en este momento estamos pasando por una situación así una tempestad porque está a tu lado y dile la tempestad es temporal si encuentras una palabra de parte de Dios la cual puedes aplicar en tu tempestad la tempestad va a ser temporal el problema es cuando no tenemos una palabra de parte de Dios ahí si agárrate porque te vas a hundir pero si tenemos una palabra de parte de Dios la tempestad es temporal y la palabra de Dios es la que nos aferra y nos cuida y nos hace saber que hay un final diferente él les dijo vamos al otro lado se levantó la tempestad le reclamaron él se levantó calmó la tempestad y ellos dijeron quien es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedece ahora quédense con esa palabra que dijeron ellos no dice quien dijo pero todos dijeron quien es este hombre que hasta el mar y los vientos le obedece ahora hay otra historia que vamos a leer ya para terminar donde dice Jesús anda sobre el mar enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida a la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo número 24 y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario otra vez no estaba tranquilo el mar había muchas olas y el barco estaba yendo en contra del viento lean despacio no lean rápido el barco estaba ahí el viento estaba fuerte y el barco estaba yendo en contra del viento donde estaba el señor Jesús orando número que 25 más a la cuarta vigilia o sea ya de noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar a ver que estaba haciendo el señor Jesús caminando sobre el agua lo leemos tan rápido bueno caminando sobre el agua estaba caminando sobre el agua ok ahora ustedes imagínense a Pedrito quería traer un bote acá pero no conseguí ningún bote sentado ahí en la barca ya Rosana estaba sentado Pedrito así en la barca estaba medio nervioso hermano porque estaba el viento soplando bastante entonces Pedrito estaba sentado ahí meditando imaginándose mira cuántas aguas se está metiendo el viento está muy fuerte y el señor Jesús ya no está o sea ya no lo podemos despertar para que calme el mar y todo eso en eso ven una sombra dice la palabra de Dios caminando no sé si está en este evangelio o en los otros al principio dice que se asustaron y el señor Jesús le dijo cálmense o no tengan miedo porque soy yo ok si me están siguiendo Pedro estaba sentado en el bote como estaba la situación alrededor del bote digan conmigo fea color de hormiga dice hermano Leo estaba fea la situación no estaba el sol a lo que más da estaba de noche porque ahí dice o sea todos esos detalles de familia hay que prestar atención era ya de noche mi Yuri era de noche estaba el viento fuerte el bote estaba yendo en contra del viento lo que quiere decir que se le hacía más difícil avanzar estaba lloviendo tal vez estaban todos mojados y Pedro estaba sentado ahí y se asustó porque vio lo que ellos pensaban que era un fantasma pero el señor Jesús le dijo cálmense soy yo ahora Pedro dijo el señor Jesús caminando sobre el agua verdad que yo dije quien es este hombre que hasta el mar le obedece si captan esa parte el mar le obedece quiere decir que el mar se convirtió en lo que se haya tenido que convertir para que el señor Jesús esté caminando eso debe haber pensado Pedro a ver el otro día el dijo algo y el mar se detuvo se calmó y yo dije quien es este hombre que hasta el mar le obedece y ahora lo veo caminando en el mar ahora cuando digo que debemos de poner en práctica nuestra fe es porque debemos de poner en práctica lo que escuchamos de la palabra de Dios poner en práctica la palabra de Dios nos asegura resultados resultados que poco a poco nos van a llevar a la situación en que estuvo Pedro de decir ¿sabes qué? si él está caminando yo quiero caminar total el mar le obedece lo que él dice quisiera que ustedes se fueran en esta noche pensando mira quiero creer tanto en la palabra de Dios que lo que a otros se les haga una locura creer yo lo voy a creer que a lo que otros se les haga imposible que suceda yo lo voy a ver suceder porque Pedro eso pensó dijo a ver este hombre está caminando por sobre el agua pero es el mismo hombre que yo acabo de decir hace un tiempo que hasta el mar le obedece ahora Pedro se levanta y le dice Señor Jesús si eres tú me voy a arriesgar si eres tú di ¿qué? una palabra no pero no se me va a adelante ¿qué usó acá el Señor Jesús para producir una pesca milagrosa? palabra digan conmigo palabra ¿qué usó acá el Señor Jesús para sanar a la seo de Pedro? una palabra ¿qué usó acá el Señor Jesús para calmar la tempestad cuando ellos lo despertaron? una palabra ahora Pedro está aprendiendo algo está aprendiendo que la palabra tiene un poder yo quisiera que esta noche nosotros nos fuéramos con eso aprendiendo que la palabra cuando la creo y la pongo en práctica va a dar un resultado porque la palabra tiene poder alguien dice amén váyanse esta noche pensando a ver pastor Arturo dice que la palabra tiene poder ¿en qué basa eso? en que la pesca milagrosa fue por una palabra la sanación de la suegra aunque tal vez a Pedro no le gustó mucho fue por una palabra la calma de la tempestad fue por una palabra ahora Pedro después de haber visto todo eso se anima y dice a ver ya estoy captándolo esto de la palabra funciona Señor Jesús si eres tú di la palabra para que yo vaya Señor Jesús dijo que no Pedrito el único que puede caminar sobre el agua soy yo no por eso les digo que lo que dice aquí lo podemos aplicar porque el Señor Jesús nunca dijo ¿sabes qué? lo que he hecho solamente lo puedo hacer yo cosas mayores que yo harán ustedes dijo Él y ya no me da tiempo para terminar al después de la palabra nos estamos quedando en la mitad primeramente Dios la próxima vez que estemos juntos lo podemos terminar pero el Señor Jesús le dio una palabra digan conmigo una palabra ahora chequen esto por favor Pedro recibe la palabra cinco minutos pero la palabra no cambió las circunstancias ¿cambió las circunstancias? no ¿cómo sabemos que no cambió las circunstancias? porque Pedro se volvió a hundir cuando vio la circunstancia a su alrededor entonces familia cuando ustedes reciban una palabra de parte de Dios muchas veces tienen que empezar a caminar en la palabra aunque las circunstancias a su alrededor no hayan cambiado todavía Pedro empezó a caminar pero seguía la lluvia seguían los vientos seguía la cosa fea alrededor de él pero empezó a caminar reciban una palabra familia busquen una palabra en la Biblia que les sirva para su situación su circunstancia y empiecen a poner en práctica la palabra de Dios Pedro empezó a poner en práctica lo que había pedido él pidió una palabra que quería caminar el Señor Jesús le dijo ven que sucedió Jesús perdón Pedro empezó a caminar empezó a caminar en base a la palabra que el Señor le había dado pero acá hay algo que sucede que muchas veces nos sucede a nosotros tenemos la palabra la situación a nuestro alrededor no cambia todavía y empezamos a dudar empezamos a dejar que la situación a nuestro alrededor tenga más poder o más peso que la palabra que acabamos de recibir por eso les dije al principio del servicio es muy importante que vengamos a los servicios recibamos la palabra nos llenemos de la palabra para que podamos poner en práctica diariamente la confianza en el Señor por consiguiente lo complacemos a él diariamente pero si escuchamos la palabra de Dios una vez a la semana yo les puedo asegurar que ustedes no van a estar pensando en la palabra de Dios todos los días válgame Dios saber en qué está empezando pero no es la palabra de Dios Pedro empezó a caminar con una palabra y dice la palabra de Dios porque quitó su vista del Señor Jesús quien fue quien fue el que produció produció produjo esa palabra se empezó a fijar en lo que estaba a su alrededor se empezó a hundir entonces familia acá hay que aprender algo también puede pasar que aunque tengamos una palabra parte de Dios si nos descuidamos y empezamos a dejar que influya más lo que está a nuestro alrededor nos empezamos a hundir alguien dice amén ya no tengo tiempo para continuar pero váyanse con eso alguien dice amén vamos a inclinar nuestros rostros cerrar nuestros ojos espero que les haya servido esta tarde padre te damos tantas gracias señor por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu presencia te damos gracias señor por la palabra recibida y ahora señor como hijos tuyos obedientes hacemos lo que tu palabra nos pide que debemos de hacer no hemos venido a tu presencia con las manos vacías traemos algo de lo mucho que tú nos das tu palabra dice señor que el 10% de todo lo que obtenemos te pertenece tu palabra dice señor que traigamos al lugar donde nos alimentamos el 10% de todo lo que tú nos das y en esta noche señor muchos de nosotros hemos separado ese 10% con mucha alegría porque a ti te gusta ver a los que dan alegremente con mucha alegría señor y con mucha expectativa porque conocemos lo que dice tu palabra sabemos lo que dice tu palabra y creemos que sucederá lo que dice tu palabra tu palabra dice señor que tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros hasta que sobre abunde te damos gracias señor porque sabemos que todo lo que obtenemos viene de ti no hay nada que nosotros tengamos que tú no nos los hayas dado te damos gracias señor por esta oportunidad por este privilegio que tenemos de poder traerte a ti el 10% que te pertenece también señor te damos gracias en esta noche porque muchos de nosotros hoy traemos nuestras semillas tu palabra dice señor que tú le das semilla al sembrador y sabemos señor que cuando el sembrador siembra come de la cosecha y nosotros queremos señor sembrar lo que tú nos has dado hoy porque queremos recibir la cosecha que viene después de la siembra te damos gracias padre por esta oportunidad te damos gracias señor porque sabemos el resultado que obtendremos al obedecerte gracias te damos señor en el poderoso nombre de tu hijo jesús y tu iglesia dice un fuerte amén si me ayudan los sugieres por favor con sobres y cuando ustedes estén listos pueden pasar al frente a depositar en los canastos los diezmos del señor y sus semillas gracias que les parece si extendemos nuestras manos al frente vamos a orar por nuestras ofrendas por nuestros diezmos por las semillas padre te damos gracias señor por la oportunidad que nos has dado en esta noche de no venir a tu presencia con las manos vacías señor nos ponemos de acuerdo contigo en lo que dice tu palabra tú abrirás la ventana de los cielos derramarás abundantemente sobre nosotros y la semilla que hoy hemos puesto en estos canastos tú la multiplicarás en el precioso nombre de tu hijo jesús y tu iglesia dice un fuerte amén vamos a ponernos de pie para ser despedidos no sin antes agradecerles por haber estado este martes aquí a las seis y media les recordamos que el jueves continuamos con el servicio espero yo poder continuar con este tema si ustedes están interesados este jueves a las seis y media estaremos aquí nuevamente no se vayan sin saludar a alguien que no haya venido con ustedes y vamos a ser despedidos vamos a inclinar nuestros rostros cerrar nuestros ojos para despedirnos Padre te damos gracias Señor por esta oportunidad gracias Señor por habernos traído con bien gracias Señor porque ahora tú nos llevas con bien Señor te damos gracias Padre por la palabra impartida te damos gracias Señor porque sabemos que nuestra fe hoy se incrementó hoy se agrandó y te damos gracias Señor porque a partir de mañana empezaremos a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido gracias te damos Señor y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá declaramos Señor que a partir de mañana empezaremos a poner en práctica nuestra confianza en ti nuestra fe en ti a partir de mañana Señor empezaremos a agradarte diariamente con nuestra confianza te damos gracias Señor en el poderoso nombre de tu hijo Jesús y tu iglesia dice un fuerte amén